Hola amigos Farandis, bienvenidos una vez más a este grupo de entrevistas. Hoy me encuentro con una invitada muy especial que desde Miami nos va a estar contando sus nuevos proyectos. Ella es Mariana Vega, bienvenida al Farandis. Ay, gracias, muchas gracias. Siento como una especie de yagú, no sé por qué. Sí, bueno, yo les comento luego. ¿Cómo estás Mariana? Sí, bien. Andas de estreno con un nuevo tema. En el 2014 nos diste una alegría muy grande a todo el país con ese Latin Grammy que obtuviste como nuevo artista. ¿Cómo te sientes? Las sorpresas y las buenas noticias no han parado en tu vida. Mira, feliz, muy feliz. La verdad es que me tomé mi tiempo en sacar esta nueva etapa de música, digamos. Y me preparé muy bien para hacerlo con todas las ganas. Y estoy muy contenta de ya por fin poder mostrar la primera canción de esta nueva producción. Y bueno, la verdad es que esperando a seguir viendo el recibimiento del público. Ha sido súper lindo y me tiene muy contenta. Gracias al Grammy pudiste visitar países como Chile, Canadá, que anteriormente no habías tenido la oportunidad de visitar con Mi Burbuja o con otros trabajos anteriores. ¿Cómo fue la receptividad del público, de los medios? ¿Cómo te trataron? Mira, la verdad es que la pasamos muy bien. El Latin Grammy te abre muchas puertas, entre ellas estas puertas de mercados nuevos, ¿no? Y por primera vez pude tocar en Chile, en Argentina, estuvimos en México, en Venezuela, en Estados Unidos y en Canadá. Entonces fue una gira increíble para mí, primera gira internacional que hacía. Y la verdad es que, como sabes, hay venezolanos en todas partes del mundo, así que uno siempre tiene un pedacito de casa, donde quiera que uno va. Cosa que, bueno, por ese lado estuvo súper bonito. Y espero que con esta nueva producción puedas seguir recorriendo mercados nuevos, ojalá. Exacto, es lo positivo de esta cosa que estamos viviendo, de esta crisis, por llamarla, obviamente, de alguna manera. Presentas Cámara Lenta, lo estrenaste hace un mesecito, si mal no recuerdo. Hiciste una campaña de intriga súper interesante por las redes sociales, involucraste a muchas personas. Y, no sé, nos sorprendiste, literalmente. Ninguno lo esperaba y el tema fue recibido muy bien. Cuéntanos cómo fue todo eso. Me encanta, mira, la idea, precisamente, la canción habla de tomarnos nuestro tiempo para aprovechar el presente, ¿no? Y realmente apreciarlo sin perder tiempo en cosas que ya uno no puede cambiar porque ya pasaron. O planificando un futuro que, bueno, al final uno sabe si va a llegar o no. Entonces, el tema de Cámara Lenta es realmente una filosofía de vida de mi familia, crecimos así. Y decidí, entonces, escribir el tema y la campaña de intriga, digamos, eran mis amigos de la industria que les quise preguntar qué momento de su vida revivirían en Cámara Lenta. Cada respuesta fue diferente, fue súper divertido. Pero, además, creo que es un ejercicio muy lindo para la gente que lo hagan y piensen qué momento revivirían en Cámara Lenta. Porque ese momento probablemente se repita más adelante. Y, entonces, la idea es que de verdad lo aprecien, que se sienten a vivirlo, a respirarlo. Que no se distraigan con cosas ya fuera, que no les hagan apreciar el momento al 100%. Cuando hablas que se repiten nuevamente, es como esta entrevista que le hicimos hace un ratico, pero salió mal, entonces, la estamos apreciando ahora mucho más. Ya podemos hablar con esto, mis palabras y las tuyas, por lo menos. Mariana, obviamente el Grammy da mucha seguridad, como ya lo hemos estado hablando. Los artistas casi siempre se vuelven como, o cambian su estilo, se vuelven un poquito más comercial. Tú te has mantenido en la música romántica, no vas a cambiar de género, ¿no? No te vas a poner como Shakira en una jaula a aullar. Te estaba antes de lo imaginé, pero un poco de poco. Mira, la verdad es que, gracias a Dios, el premio Grammy lo que me dio fue una validación de que vamos por el camino correcto. De que el género que venía haciendo está bien. O sea, quizás no es masivo, no es comercial al 100%, no es un reggaetón que va a sonar en todas las radios. Pero hay público para todo, y la industria lo apoya y lo aprecia. Entonces, no sentí necesidad de cambiar el estilo para nada. Pero sí, bueno, conseguí trabajar con Julio Reyes Copero, que es el productor, que me llevó a salirme un poco de mi zona de confort, porque me alejo un poco de la guitarra. Es mucho más piano, mucho más sonidos electrónicos mezclados con acústico. Es crecimiento, es evolución musical y normal, natural de cualquier persona. Pero igual no te cierras a hacer quizás cosas diferentes en un futuro, ya cuando sientas más confianza o tengas más consolidado tu nombre en el mundo. Yo creo que más que el nombre consolidado, no, es la seguridad que uno siente haciendo ese tipo de música. Yo, por ejemplo, ahorita no haría un reggaetón, más allá de por qué el género me gusta o no me gusta, es que no lo puedo defender en un escenario, no soy una persona que me pueda parar a defender reggaetón y bailarlo, y que la gente me lo quiera, no lo van a creer. Entonces hay que ser como muy transparente, porque el público sabe lo que uno dice. Claro. Siempre le escribes al amor, como ya lo mencionamos, estudiaste psicología y obviamente tus letras son bien profundas y tienen que ver cómo nosotros nos comportamos, más allá de cualquier otro sentimiento. Lo que a mí me preguntaba es, ¿cómo está tu corazón ahorita? ¿Qué estabas pensando cuando escribiste cámara lenta? Bueno, mi corazón está bien, está muy bien. Está. Sí, es muy normal escuchar, que un despecho te hace componer mucho más fácil, porque estás mucho más vulnerable y con ganas de decir cosas, con ganas de desahogarte. Entonces en un principio el despecho me hacía falta para componer, ahora solamente hace falta haberlo vivido una vez para poder escribir mil canciones al respecto, ¿no? Así que no hace falta estar despechada. Esta noción salió más de una cosa personal, de querer apreciar los momentos con mi familia, con mis seres queridos y, bueno, querer que la gente le baje la velocidad un poco a la cosa, ¿no? Baje el pléfono, no siempre hay que estar informado de lo que pasa en el mundo, sino lo que pasa frente a ti con tus seres queridos. Es así. ¿Hablabas de despecho? Recúntale que mientras está viendo este video, bájenlo después. Ok. Aclaro. Mariana, decías que, bueno, te dio despecho haber dejado Venezuela, distanciarte. Obviamente estás radicada en Miami, te sirve también para tu carrera, no nada más por lo que estamos viviendo aquí en el país. Y, bueno, te pregunto si te atreverías a escribir un tema por la situación de Venezuela. Vemos cómo Franco Evita, Nacho y otros artistas se han atrevido a hacer eso. ¿Mariana Vega lo haría? Yo creo que siempre me ha dado un poco de miedo, siempre le tengo mucho respeto, siento que hay que ser un experto en el tema para realmente pintar una historia que tenga sentido, que no sea completamente parcial o hay que ser objetivo, ¿no? Y al final no me siento en el lugar para hacerlo. Tengo mis opiniones, obviamente, y tengo ganas de decir cosas. Quizás más adelante me atreva a ponerlas en canción. Sin embargo, mientras tanto me quedo en las redes sociales dando mi opinión lo más que pueda para que la gente sepa más de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y con respecto a Franco Evita y a Nacho, que son, bueno, unos genios, tienen mucho más tiempo en la carrera y creo que esa seguridad de tocar esos temas llega con eso, con tiempo y con experiencia en la carrera. Igual, viste en otras entrevistas que hablas abiertamente del tema, hablas de lo que está pasando, entonces no es algo de censura sino seguridad en tu carrera, que no sientes que es el momento. Pero igual alzas la voz. Sí, sí, siento que quizás estoy acostumbrada a componer canciones como de emociones humanas y a la hora de ponerme, porque lo he intentado, de escribir una canción con un tema un poco más social, no me lo creo tampoco, como que me suena que todavía no ha vivido suficiente para poder hablar de eso, ¿no? Y, bueno, le tengo respeto en siempre. Claro, sí, acepta. Colaboraciones, un Grammy trae muchas cosas buenas, entre esas que muchos artistas quieran hacer cosas contigo. ¿Has tenido la oportunidad ya de ir por ahí en este disco? Sí, justamente terminamos un tema hace poco, una balada que grabé con uno de los cantantes de Il Divo, Sebastián, que es el francés del grupo, digamos, y la verdad es que tiene una voz increíble. La balada es bastante europea, así que le quedó perfecta. Y, bueno, creo que... ¿Vas a cantar en francés? No, es que estudié francés en la universidad, pero ya se me vio todo. Pero bueno, voy a seguir practicándome, pero es que es un idioma muy lindo para cantar, suena muy lindo. Muy reumático, te iría muy bien. Ay, tan bello, ojalá. Pero bueno, esa parte la tengo que practicar. Por ahora cantamos en español, más bien él canta en español, que lo hace increíble. Y ojalá, creo que va a ser el tercer sencillo de esta producción. Vale, lo vamos a estar esperando aquí, Mariana, con mucho gusto. Tus redes sociales ya para despedir. Invita a toda Venezuela a que escuche y vea próximamente el video de Camaraleta. Ahí va toda mi gente de Venezuela. Las redes sociales, arroba Mariana Vega en Twitter, Mariana Vega Fotos en Instagram. Y si quieren ver el video lyric que hicimos de Cámara Lenta, que es el que está listo en el canal de YouTube, que es Mariana Vega TV. Y ya pronto vamos a grabar el video oficial y te los haré saber. Muchas gracias a ti y por el apoyo del equipo de Fran. Vale, muchísimas gracias, nos vemos pronto. ¡Chao! Si van en Cámara Lenta. ¡Chao! ¡Chao! Solo aquí Como darse por vencido Solo por...